Pero, esto, imagínense, que el Partido Socialista dice, bueno, vamos a buscar una fórmula alternativa, pero no podemos, el reglamento lo impide. Sin esos cuatro grupos, ustedes van a seguir adelante si el Partido Socialista les llame, conversando, hablando. Porque imagínense que el Partido Socialista dice, podemos pactar con ustedes, os damos todo lo que pedís, la ley de emergencia, la ley 25, fin de los desahucios, fin de la ley de BER, fin de la ley Mordaza, se acabó el copago. ¿Ustedes hablarían? Bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a hablar, siempre. En ningún momento hemos dicho, vamos a colocar ninguna línea roja o ninguna llave en la puerta para abrir una mesa de negociación. Desde el principio hemos dicho, planteamos propuestas concretas y en firme, que guardan relación con el programa electoral con el que nos hemos presentado, con el que tenemos que cumplir con nuestros votantes y con la sociedad, porque entendemos que son prioridades. Pero nunca hemos dicho, si ustedes no renuncian a un determinado punto de su ideario, no vamos a sentarnos a hablar con ustedes. Desde la línea roja las ha colocado, en este caso, el Partido Socialista. ¿Usted cree que ha sido premeditado? ¿Es impedir a Podemos de alguna manera o que realmente el reglamento lo impide? Claro, nos sorprendía tanto el viernes el Partido Socialista cediendo. Es verdad que se ha hecho en otras ocasiones, pero si se ha hecho en otras ocasiones también podría hacerse en esta. Mónica Oltra hoy un artículo muy interesante en el diario El País diciendo, bueno, pues Partido Socialista, si a Esquerra Republicana de Cataluña o a Convergencia Democrática se le permite y se le ceden dos senadores socialistas a cada una, ¿por qué no nos ceden a ustedes un diputado? ¿Usted cree que es premeditado? ¿Por qué es Podemos? Lo pueden hacer perfectamente, de hecho, no han dudado en hacerlo con, en este caso, con la derecha nacionalista catalana, después de, se llena la boca con el tema del referéndum, pero no tienen ningún problema facilitarle grupos parlamentarios a esos dos grupos políticos y, sin embargo, con Podemos no hay ninguna voluntad. Yo creo que lo que tienen fundamentalmente con nosotros es nerviosismo y es miedo y todo lo que puedan limitar nuestra acción política lo van a hacer.